¿Y desde hace cuánto andan o qué? Las cosas se fueron dando. Pues qué padre. Felicidades. Gracias. ¿Sabes qué traje? Unos parchecitos para eso de las ojeras. Como que te ves cansada. Te puedo prestar uno llegando si quieres. A ver, Natalia, ahorita que lleguemos a mi casa le vas a decir a mi mamá que mis papás me dejaron venir a la graduación de mis amigos. Es que los extrañaba mucho. Bueno, no lo esperaba, pero me da muchísimo gusto. Vamos a dejar tus cosas al cuarto de Sofía. ¿Ya cenaste? No, todavía no. ¿Quieren ustedes algo? Gracias, mamá. No. No te entiendo. Es que con Natalia nunca se sabe.